Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están en Zabac? ¿Cómo está San Juan y Zayopa? ¿Están contentos? Nosotros también, yo también estoy muy contenta, muy agradecida de que hayan venido, de que siendo un día entre semana, siendo casi la una de la tarde, siendo un día donde hay muchos que tienen que trabajar, estén aquí dándonos la oportunidad de venir a saludarnos. De verdad, muchas gracias. Es muy importante porque lo que está por venir tiene que ver con lo que queremos para nuestras vidas en los próximos seis años. Por eso es muy importante este encuentro que estamos teniendo. Por eso vale la pena esta reunión y por eso quiero aprovechar para pedirles a todas y a todos ustedes que sigamos trabajando como lo han estado haciendo aquí en Tláhuac. Necesitamos su apoyo porque nos quedan 78 días, 78 días para que la gente de Tláhuac, la gente de esta ciudad, confirme que sí hay una forma diferente para salir adelante. 78 días para que podamos garantizar que vamos a mejorar la vida a la gente de esta ciudad, porque estoy segura que con su apoyo en 78 días me voy a convertir en la nueva jefa de gobierno electa de esta ciudad. Por eso es que los digo, porque sé que ustedes han estado trabajando, porque sé que ustedes nos van a ayudar a decirle a la gente que no ha conocido los gobiernos de Morena de quien estamos hablando, porque los escuchamos hablar como si nunca hubieran gobernado. Parece que vienen de otro país, porque hablan y prometen todo lo que no cumplen cuando llegan al gobierno. Y si hay alguien que lo sabe, sin duda son ustedes, porque ustedes ya padecieron los malos gobiernos de Morena. ¿No es cierto? ¡Sí! Es una realidad, por desgracia no solo está aquí con ustedes, ya lo vivieron también los vecinos de la Cuauhtémoc, de Azcapotzalco, de Xochimilco. Ustedes conocen la historia de Xochimilco y claro que también han oído hablar de la historia de Tlalpan. Todos esos son gobiernos reprobados. Y no lo digo yo, sino lo dicen las mediciones y los medios de comunicación que han confirmado que la gente los ha reprobado. Hay que decirle a los que no conocen esos gobiernos que no se dejen engañar. Es muy importante que ustedes me ayuden a platicarle a la gente cómo vivieron el gobierno de Morena en esta delegación. Es un hecho y ahí hay datos que nos confirman. Yo les pregunto, si es cierto que el tema de la violencia y la inseguridad es un problema prácticamente en todo el país. Eso es lo que nos ha dejado el gobierno priista, que nos tiene sumidos en esta ola de violencia. Pero hasta antes de que llegara el gobierno de Morena a esta delegación, no vivían con miedo como hoy están viviendo en esta delegación. ¿No es cierto? La realidad es que ahí están los números, números que ellos no quieren decir. Casi 25% se incrementó la delincuencia, la inseguridad en esta delegación. Y si hay alguien que lo está resintiendo, sin duda son ustedes. Por eso es muy importante que nos pongamos a trabajar, porque no nos vamos a resignar a vivir con miedo. No es normal que no queramos dejar salir a nuestros hijos a jugar a la calle. No es normal que nuestras mujeres vivan con miedo, viendo el reloj para regresar del trabajo temprano, porque si pasan de las 7, de las 8 de la noche, nos da miedo a atravesar una calle. ¿No es cierto? Sí. Nos da miedo que salgan nuestras hijas a la escuela y no sepamos qué va a pasar con ellas. Y yo les quiero decir que junto con ustedes vamos a trabajar para recuperar la paz y la tranquilidad en las calles de Tláhuac. Ese es el compromiso que nosotros estamos haciendo. Necesitamos hacerlo juntos. Y les quiero decir con toda claridad, es muy importante y lo voy a repetir, porque ustedes lo han escuchado. El primer día que empecé mi campaña lo dije fuerte y claro y lo vengo a decir de nueva cuenta aquí. En esta ciudad no es bienvenido el narcotráfico. Y vamos a trabajar para recuperar la paz y la tranquilidad para la gente de Tláhuac. Y les quiero decir que se necesita para recuperar la paz y la tranquilidad. Lo voy a decir en español, pero lo voy a decir con mucho cuidado porque a mí no se me da eso de las groserías. Para hacer valer la ley, para recuperar la paz y el control de esta delegación y de toda la ciudad, necesitamos a una mujer que tenga las faldas bien puestas, que no le tiembre la mano. Y esa mujer se llama Alejandra Barrales. Yo tengo las faldas bien puestas para tomar las decisiones que refiere una ciudad tan grande como esta. ¡Alecantia! 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 Muchas gracias. Les quiero decir por qué tengo las faldas bien puestas, por qué uno se arma de valor. Porque eso no quiere decir que a veces uno no sienta miedo, porque todos los que somos seres humanos normales llegamos a sentir el miedo. Pero lo que hace diferencia es que no dejemos que el miedo sea el que nos gane. Y yo igual que muchas mujeres y muchos hombres que están aquí, cuando hemos llegado a sentir miedo, pero sabemos que de por medio están nuestros hijos, nuestra familia, nuestros jóvenes, ¿a poco no nos paramos sobre miedo? ¿Verdad que sí? ¿A poco no dejamos el miedo atrás? Nos crecemos a la adversidad y decimos aquí estoy para darles la cara. ¿Verdad que sí? ¡Sí! Pues eso vamos a hacer juntos. Vamos a trabajar por nuestros hijos y por nuestros jóvenes. Y eso necesito que me ayuden a platicárselo a la gente de Tláhuac, a la gente de Tláhuac, porque sé que ustedes tienen amigos, familia, mucha gente que los escucha y necesito que me ayuden a pasar la voz. Necesito que me ayuden a decirles que la diferencia entre estos dos proyectos, entre estas dos mujeres que podemos llegar a la jefatura de gobierno, son muchas. Pero una muy importante que ustedes van a encontrar en esta candidatura es que yo trabajo por amor a la ciudad, yo trabajo por amor a mi gente. Porque igual que ustedes, yo tengo también desde abajo. Yo empecé desde abajo, desde muy joven. Y lo digo con mucho orgullo, porque solo cuando uno reconoce sus orígenes, uno puede estar orgulloso, respetar y defender esos orígenes. Y cuando uno viene desde abajo, uno entiende el esfuerzo que tiene que hacer la gente para salir adelante, para sacar a su familia adelante. Igual que ustedes, yo sé lo que significa estarse tronando los dedos para ver si nos alcanza para mandar a los hijos a la escuela. Estarse tronando los dedos para ver si pagamos el pecero o desayunamos, porque no nos alcanza para todo. Eso yo lo he vivido. Y eso a mí no me ha hecho sentirme menos. Al contrario. Yo le he echado ganas y me he preparado. Y eso es lo que quiero que hagan los jóvenes y los niños de Tláhuac. Que les demos la oportunidad de salir adelante. Y por eso acabo de anunciar hace unos días lo que va a ser una de mis políticas más importantes. Necesitamos trabajar para ayudar a las mujeres de esta ciudad. ¿Y saben por qué vamos a ayudar a las mujeres? Porque en esta ciudad hay un millón de hogares que son encabezados por mujeres. ¿Qué quiere decir eso? Que son las mujeres las que tienen que llevar el dinero y la comida a la casa. Aunque haya marido, el marido puede estar enfermo o puede tener cualquier otro problema y simplemente son ellas las que llevan el dinero. Por eso acabo de anunciar un apoyo muy importante. Vamos a tener guarderías, vamos a tener estancias infantiles para nuestras mujeres, más bien para los niños de nuestras mujeres, pero vamos a tener un apoyo muy importante. Vamos a cuidar a todos los niños y los jóvenes de esta ciudad. Vamos a tener una red de trabajadores sociales que van a ir a verificar que los niños vayan a la escuela. Es muy importante que no los dejemos fuera. Y una cosa que necesito que me ayuden a pasar la voz. Que ya lo he trabajado hace mucho tiempo porque acuérdense que a diferencia de la otra candidata, a mí no me mandaron a ser candidata. Yo tengo muchos años trabajando y hace mucho tiempo que trabajo para ayudar a las familias de esta ciudad. Y como lo he hecho desde hace tiempo, ahora que llega la jefatura de gobierno, me voy a encargar de que en esta ciudad y que en esta delegación no haya más niños abandonados. Así que ayúdenme a pasar la voz porque aquellos hombres que les gusta andar teniendo muchos hijos, de una vez necesito que les vayan avisando, que les vamos a hacer que cumplan con sus obligaciones. Van a mantener a sus hijos porque de eso nos vamos a encargar. Que tengan todos los que quieran, pero que les alcance para mantenerlos. Porque los vamos a obligar a que cumplan con sus responsabilidades. Pásenle la voz a todos los que lo no están. Ya sé que no están aquí, esos que no cumplen con sus obligaciones, pero ayúdenme a pasarle la voz. ¿Sí me van a ayudar? ¡Sí! No están aquí, ¿verdad? Muy bien, nada más hay que pasarles la voz. Bueno, pero ahí les veo otro tema que necesito que me ayuden a pasar la voz también. Me he comprometido que cuando lleguemos con su apoyo a la jefatura de gobierno, vamos a ayudar a ese millón de mujeres con 2.500 pesos mensuales. Vamos a ayudarlas para que se hacen adelante a su familia. Porque en esta ciudad y en esta delegación hay mujeres que salen a trabajar por menos de 2.500 pesos mensuales. Queremos que se queden mejor en sus casas, que le echen ojo a sus hijos y que estemos pendientes de que vayan a la escuela. Ese es parte de lo que vamos a hacer para ayudar a las familias de esta ciudad. Y quiero pedirles también que me ayuden a pasar la voz, que me ayuden a decirle a la gente que ahora que vamos a decidir qué mujer gobierne esta ciudad, es muy importante que les digamos por qué tiene que ser Alejandra Barrales, por qué Alejandra Barrales es la mujer que le conviene a esta ciudad. Y ahí necesito que me ayuden a platicarle a la gente que ustedes vean que hay una diferencia muy importante y que no son promesas. Lo que necesitamos es que vean nuestras trayectorias, que vean cómo nos hemos comportado estas mujeres cuando hemos tenido que enfrentar problemas. Y ustedes lo saben muy bien. Cuando la competidora tuvo que enfrentar sus problemas como delegada en Tlalpan, cuando la gente más la necesitó, cuando vinieron crisis y problemas importantes, todo el mundo sabe cómo reaccionó la competidora. Se escondió, no le dio la cara a la gente, dejó a la gente abandonada a mitad de la tragedia, ¿no es cierto? Sí. Eso no es ser jefa, porque ustedes lo saben muy bien. ¿Cuántas de aquí son jefas? ¿Cuántas son todas? Muchas, ¿no? Bueno, ¿y qué hacen ustedes cuando su gente los necesita o las necesita? ¿A poco se echan a correr? ¿A poco si están en medio de una crisis o de una tragedia van y se esconden detrás de su patrón? ¿Verdad que no? ¿Qué hacemos las verdaderas jefas? Sacamos la casta, ¿no? Nos ponemos al frente y le decimos a los problemas, nos van a ser los mandados. Voy a sacar adelante a mi familia y a mi gente. Pues eso es lo que voy a hacer. Eso es lo que voy a hacer con el apoyo de ustedes y eso es lo que yo he demostrado. Cuando a mí me dijeron que mi partido me necesitaba, cuando me dijeron que el PRD necesitaba que estuviéramos ahí, algunos vinieron y me dijeron mejor no le entres. Está muy difícil y ese partido se te va a deshacer en las manos. Yo supe que era el momento en el que mi partido y mi gente me necesitaba. Y lo que hice, ustedes ya lo saben, me eché para adelante y dije aquí estoy porque es ahí donde uno demuestra de qué tamaño somos. Le entré al partido, trabajé con muchas y con muchos de ustedes y aquí está el resultado. No solamente no desapareció el PRD, sino que hoy estamos más vivos que nunca y vamos a ganar la pepatura de gobierno. No tengo ninguna duda, pero vamos a lograr. Por eso, por eso justamente necesito su apoyo. ¡Alecantra! ¡Alecantra! ¡Muchas gracias! ¡Alecantra! 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 Yo justamente necesito su apoyo, porque ustedes saben muy bien que lo que nos une es el amor por nuestra ciudad. Necesito su apoyo porque a esta ciudad no le sirve una mujer que tenga que pedir permiso para tomar decisiones. Necesito su apoyo porque tenemos todo para ganar. Y les voy a decir por qué sí es cierto que vamos muy bien en esta campaña que acaba de empezar. Las señales más claras no solamente son las mediciones. Ahí están los números que dicen que desde que empecé mi candidatura, mi candidatura ha tenido un crecimiento sostenido. Y les dije también que una vez que salí como candidata, la competidora, la de Morena, ha venido con una tendencia a la baja. Y acuérdense que les vine a decir que cuando en ese partido se dieran cuenta que su candidata venía bajando, que nosotros estamos creciendo y no solo que la íbamos a alcanzar, sino que la íbamos a rebasar, les dije que iba a venir el líder de este proyecto. Que iba a meterse a hacer campaña en esta ciudad y ya pasó. Ya acordaron hace unos días que todos los lunes va a venir a agarrarla de la mano y la va a sacar a pasear por todas las delegaciones. Porque solita no puede. Así de sencillo. Y eso ya sucedió y ustedes lo saben muy bien. Por eso, como lo dijo ya Raúl, ahí están las fotos y casualmente con el que las saca a pasear. Eso no es casualidad. Eso es reconocer claramente que sola no puede ganarnos. Y de eso nos vamos a encargar. Con todo y que llamen el apoyo de todos los que quieran, se lo vuelvo a repetir y que nos oigan fuerte y claro, porque aquí nos mandaron vigilar, ya todo el mundo lo sabe, entonces aprovecho a los mensajeros para que le digan a la candidata que de todos modos le vamos a ganar. Vamos a trabajar porque tenemos el apoyo de todas y de todos ustedes. ¡Sí se puede! 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 Primera, desear de corazón el triunfo. Yo deseo de corazón el triunfo. Porque tengo muy claro para qué quiero ganar. Quiero ser jefa de gobierno para ser de la Ciudad de México la jefa de todas las ciudades. Lo deseo de corazón y por eso lo voy a trabajar. Y me voy a morir en la raya para lograr el éxito. Por eso los necesito a todos y a todas ustedes con mucho coraje, con mucha energía, con muchas ganas porque vamos por la victoria. ¡Vamos a trabajar para ganar aquí en Zahua! ¡Vamos a ganar la defatura de gobierno y vamos a ganar con Alejandro López Villanueva, con los solicitados locales! ¡Feliz presidente! ¡Feliz presidente! ¡Que viva el PNB! ¡Que viva! ¡Que viva el PAN! ¡Que viva Movimiento Ciudadano! ¡Viva! Les quiero pedido por ganar para un hombre que hace un trabajo que también con mucho orgullo habla bien de las tradiciones que vamos a seguir cuidando aquí en Zahua. Me refiero a que nos hizo este tapete con acerrín de color que ustedes saben que es parte de los trabajos que los hacen a ustedes los mejores. Carlos. 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 Cedillo. Cedillo. Muchas gracias y un aplauso para ellos. ¡Vengan a escuchar una canción! ¡Vengan a escuchar una canción! ¡Vengan a escuchar una canción! ¡Vengan a escuchar una canción!